Avanzamos con más notas. Concluyó con éxito la operación Gran Cacique Huaycaipuro en el internado judicial San Felipe en el estado Yaracuy. En el lugar se encuentra el vicepresidente sectoral para la seguridad ciudadana y paz, almirante en jefe Remigio Ceballos. En el pueblo de Venezuela nos encontramos acá en Yaracuy, como lo dijimos a tempranas horas, actuando para en el marco de la operación Gran Cacique Huaycaipuro, liberación Yaracuy. Bueno, hemos logrado el control total de este internado judicial de Yaracuy. Ha sido un trabajo arduo de coordinación entre todos los órganos de seguridad ciudadana, la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana, Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, el DIESIN, el SEBIN, y por supuesto también un trabajo articulado con la gobernación de Yaracuy. Con la persona que nos acompaña, el señor gobernador Julio León Heredia, hemos estado en contacto permanente, constante y directo, cumpliendo instrucciones precisas de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro en esta gran política de protección al pueblo, una gran política de seguridad ciudadana, la gran misión Cuadrantes de Paz, específicamente el reimpulso al sistema penitenciario, pero el combate directo contra las bandas criminales a nivel nacional. Porque vamos a seguir, vamos a mantener el esfuerzo, vamos a seguir trabajando en combate directo contra el delito, contra las bandas criminales, que estén donde estén. Vamos a buscar a todo aquel que esté cometiendo delitos, crímenes, contra la paz pública, contra las personas, contra los bienes. Estaremos en combate directo y permanente. En esta oportunidad hemos incautado 29 armas cortas, 9 armas largas, 22 cargadoras de diferentes calibres, más de mil cartuchos, munición diferente. Igualmente tenemos dos funcionarios detenidos y una ciudadana, los cuales, bueno, están puestos a orden, el Ministerio Público y los tribunales. Serán puestos pues a orden los tribunales. Esta gran operación, este trabajo, ha sido una operación impecable, una operación exitosa, de mucha coordinación, de mucha planificación, varios meses de planificación a nivel nacional. Ha sido una jornada amplia, ha durado 50 días. Bueno, y posteriormente haremos un balance general de todos los elementos que nosotros hemos encontrado y cómo hemos venido avanzando. Hemos desmantelado todas las estructuras criminales de estas cárceles que hemos intervenido totalmente. Tocorón, Tocullito, Puente Ayala, La Pica, Vista Hermosa, Trujillo y Ollaracuy están desmanteladas las estructuras criminales. Ellos, por supuesto, como se ha conocido, trataban de cometer delitos y ampliar su accionar delictivo en diferentes partes del país, expandiéndose. Nosotros hemos hecho un corte directo. El Estado venezolano, el gobierno bolivariano, dirigido por nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, avanzando para mantener el legado del comandante supremo Hugo Chávez, ese legado de garantizar a los ciudadanos que están en los centros penitenciarios, privados de libertad, por el cometimiento de delitos contra personas, contra bienes, etc. Bueno, una vez que hagan su pena, vuelvan a reincorporarse a la sociedad. Y entonces nosotros podemos decir hoy, ya que tenemos 80 centros penitenciarios en Venezuela bajo régimen de trabajo, orden, disciplina, educación. Bueno, y que podrán hacer ellos avanzar en sus redenciones, bueno, para todos los temas referidos a su causa. Nosotros, nosotros, esos, los mal llamados paranes, todos están a orden de la justicia, todos. Los mal llamados trenes de Ciharagua, que si los llanos, eso está desmantelado. Quieren endosarle a Venezuela estructuras criminales que aquí no existen. Nosotros vamos a tener toda la cooperación internacional para capturar, ayudar a capturar cualquier venezolano que delinque afuera del país. Aquí hay también extranjeros que han delinquido y están detenidos. Nosotros aquí en Venezuela tenemos un combate directo contra el delito. Y hemos obtenido una reducción sostenida y estructurada del delito en Venezuela. Y venimos trabajando con mucha ética, respeto profundo a los derechos humanos, apalancado en la constitución, en la fuerza que nos da la constitución, pero también con mucha, con mucha organización, con mucho método científico y con mucha acción operacional policial. Con el apoyo de nuestra gloriosa Guardia Nacional Bolivariana, que ha realizado excelentes despliegues junto a nuestra Policía Nacional Bolivariana y a todos los cuerpos. Que también nuestro Dijecín sea incorporado a este trabajo arduo. Y, bueno, envío unas felicitaciones de parte de nuestro presidente, bueno, por todo este gran despliegue. Ahora bien, nosotros apenas estamos comenzando. Hemos cumplido una fase, pero apenas estamos comenzando. Pasamos a una nueva fase en esta gran campaña, gran cacique de Guayquipuru, bueno, para el reimpulso del sistema penitenciario y para la profundización del combate contra las bandas criminales. Estén donde estén, vamos en combate directo. Todo este tiempo que hemos trabajado, hemos aprendido muchísimo. Hemos mejorado nuestros protocolos de actuación y los seguiremos mejorando. Hemos fortalecido el trabajo interoperativo entre todos los cuerpos, junto a la Fuerza Armada. Unión Cívico-Militar-Policial. Gran legado de nuestro comandante supremo Hugo Chávez Frías.